Este hotel, situado junto a la orilla del mar, ofrece unas vistas espectaculares al mar y dispone de acceso privado a la playa Mercedes. El hotel también alberga un restaurante de lujo, un gimnasio y varias piscinas y pozas naturales rodeadas de tumbonas. Las habitaciones del Hotel Mercedes ofrecen vistas al mar o al jardín y disponen de aire acondicionado, minibar, televisión portable y baño. Algunas habitaciones son más amplias y cuentan con televisión LCD, reproductor de DVD, bañera de hidromasaje y balcón. Además, hay conexión wifi gratuita y servicio de habitaciones. El Mercedes Hotel está situado a una hora en coche del aeropuerto Sao José Dos Campos. El centro y el club náutico de Hilavela se encuentran a 1,5 kilómetros. Además, hay aparcamiento privado disponible por un suplemento. El hotel, de cuatro estrellas, alberga un restaurante de cocina exótica, donde podrá degustar especialidades internacionales. El bar de la playa propone una amplia variedad de bebidas. Además, todos los días se sirve un desayuno buffet. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.